Que Dios te bendiga de una manera especial, quien te habla tu hermano y amigo Herbert Arias. Esta sección se llama ¿Cómo buscar a Dios en el monte? ¿Cómo puedo orar en el monte? ¿De qué manera puede ser mi oración efectiva si yo estoy en el monte? ¿Qué tiempo orar en el monte? Así que este video es para ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y entró en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Nos llegó una pregunta generalmente al Instagram que nos hacen y nos preguntan ¿Cómo oro a Dios al monte? ¿Dónde puedo ir a orar? ¿Es necesario que se acuesta arriba, cuesta abajo? ¿Cómo oro a Dios en el monte? Generalmente en lo personal vas a ver muchos videos que te dicen Mira tienes que entrar al monte, tienes que arrodillarte, tienes que estar de pie, tienes que meterte al agua Pero cuando tú estás en el lugar Dios mismo te entrega un diseño Dios mismo te indica cómo tú hacerlo. Dios mismo te hace el sentir de adorar o bien de orar, de leer la palabra, de estar en comunión Empiezas a conocer por ejemplo los aires de Dios. ¿Cómo los aires de Dios mi hermano Gerber? Si tú, no sé si se escucha pero hay un sonido de olas Cuando tú estás meditando en ese sonido muchas veces escuchamos la voz de Dios En el sonido de la brisa escuchamos la voz de Dios Me acuerdo un día que yo estaba pidiendo a Dios una señal en un proceso que yo estaba pasando Y justamente en aquel lado donde se encuentran por acá las rocas Me acuerdo que yo a Dios le decía Espíritu de Dios necesito saber que tú estás conmigo Espíritu Santo necesito saber que estás conmigo en ese proceso Y mientras estaba orando me acuerdo tal vez va a haber gente que va a criticar Pero solamente yo sé lo que he vivido con Dios Y me acuerdo que un rayo bajó, fue un rayo, no fue de eso un trueno Fue una luz que descendió del cielo y fue milisegundos Entonces yo escuché a Dios que me dijo yo estoy contigo Pasaron las semanas, yo estaba cruzando un proceso Y en medio de ese proceso cuando yo quería dejarlo todo, quería dejar el ministerio Yo escuchaba la voz de Dios que me decía no te olvides que en el monte te dije que estaré contigo Otro punto muy importante en los procesos, en el mejor lugar donde tú tienes que estar es estar en los montes No te olvides que Jesús a pesar de los procesos que él pasaba, Jesús buscaba a Dios en los montes Elías habló con Dios en los montes, Moisés habló con Dios en los montes Pero hay algo que quiero hacer énfasis y es que dice que Moisés duraba 40 días y 40 noches en el monte Buscando a Dios, generalmente solamente la subida al monte de donde Moisés iba Generalmente era 40 días y 40 noches también Quiere decir que hay gente que dice el monte es mi casa El monte es mi cuarto donde yo duermo, ahí es el monte mío Mi hermano, el monte donde tú vayas tiene que costarte sacrificio llegar Donde tú vayas a buscar a Dios tiene que haber un sacrificio de estar solo con Dios Por ejemplo, yo aquí de este lugar, desde donde yo vivo para este lugar generalmente es dos horas de viaje Entonces yo sé que puedo buscar a Dios en mi casa Pero sé que si busco a Dios aquí, Dios va a ver la intención de mi corazón Dios va a ver mi sacrificio Y por lo tanto voy a tener una comunión más plena con Dios Una respuesta más plena de Dios Muchas veces al monte tú vienes a escuchar a Dios y no hablar tanto con Él Muchas veces vienes a hablar con Dios y no a escuchar tanto Muchas veces vienes a escudriñar la palabra Por eso te digo en este video Vas a encontrar muchas personas que dicen En el monte se ora de esta forma, en el monte tienes que hacer esto, en el monte tienes que hacer lo otro No, cuando tú estés en el monte Dios mismo va a ser quien te instruya Dios mismo va a ser quien te revele Más bien lo que yo puedo aconsejarte Vente con tus sentidos espirituales abiertos Que a cualquier sonido Dios puede hablar como también puede ser un dardo de distracción No en todo sonido está Dios Cuando Dios hable certero Cuando Dios habla se siente como una corriente Se siente como una seguridad Como una voz apacible que Él está hablando Entonces mi amado, en el monte, mi alma adora Hay muchas personas que están buscando palabras de profeta en profeta Lo cual te vengo a dar el mensaje Ven a buscar a Dios en el monte donde busca el profeta Mi alma adora Ven a buscar a Dios donde los profetas reciben revelación de Dios Mientras tú estés en tu barca, estés en tu comunidad En tu comodidad, no vas a poder acceder a los misterios de Dios Dios va a hablar de una manera muy especial Cuando tú hagas un sacrificio y vengas al monte Hermano Herbert, estoy pasando proceso, no pasa nada, vente al monte Y si tú ves, en los montes están muy vacíos Pero las redes sociales están llenas Alabado sea la gloria Los montes están vacíos de gente que quiere buscar de Dios Pero las redes sociales están llenas de gente que está buscando una palabra profética Quiere una palabra profética Así dice el Señor Vete como Moisés a buscar a los montes en mi presencia Te aseguro que cuando estés en el monte Dios recargará tu lámpara Te aseguro que cuando estés en el monte Dios se meterá en tu matrimonio Te aseguro que cuando estés en el monte Dios te cambiará y te hará por completo Porque no te olvides que cuando Abraham subió al monte Se le apagaron los sentidos carnales Y se activaron los sentidos espirituales Mi alma adora Otra cosa muy importante Que se te va a desarrollar en el monte En los oídos espirituales Vas a empezar a escuchar voces Vas a empezar a escuchar que alguien te habla Vas a escuchar la voz de Dios Como también la voz de Satanás Que el Señor los reprenda Vas a empezar a abrir los ojos espirituales Vas a empezar a ver ángeles Vas a empezar a ver demonios Vas a empezar a ver luces fugaces que pasan Y es una señal de Dios diciéndote que está contigo Yo sé que hay gente que tiene que volver al monte a buscar de Dios Sé que hay gente que tiene que volver al monte A buscar una comunión plena con Dios Y si tú estás viendo ese video Es porque Dios te está diciendo Te necesito en el monte Si estás viendo ese video Es porque Dios te está diciendo Quiero que vayas al monte a buscarme Que me revelaré ahí Como Dios se le reveló a Elías Se va a revelar a ti de una manera especial No olvides En el monte es donde tú estarás a sola con Dios En el monte es donde tú estarás Teniendo una comunión con Dios Que Él va a desarrollar los sentidos espirituales tuyos En el monte donde se pelea las guerras En el monte es donde se pelea Las mejores batallas en la fe Yo siento dejarlo todo Pues vámonos para el monte Siento soltarlo a la oración Pues vámonos para el monte Siento soltar mi familia Quiero matarme Pues vámonos al monte Que Jehová se te revela y te cambia Y te hace alguien de nuevo Pero vengo a decirte algo Tiene que costarte sacrificio Tiene que costarte oración Tiene que costarte lectura de la palabra Tiene que costarte pagar un precio de buscar a Dios Señor que fácil es buscar por YouTube Por Facebook En una plataforma decir ¿Dónde está Dios? ¿Cómo busco a Dios? ¿Me puedes dar una palabra de parte de Dios? Lo difícil es levantarte de madrugada Tomar un auto Venirte al monte Y que Dios mismo sea quien te hable Te animo a tener una experiencia con Dios Ama Qué bonito es cuando la gente te cuenta Las experiencias que Dios tuvo Qué bonito es ver este mensaje A Dios buscando en el monte Pero va a ser más extraordinario Y más hermoso Cuando tú tengas tu propia intimidad Y tu propia búsqueda con Dios Cuando tú empieces a ver ángeles Cuando empieces a ver demonios Cuando empieces a ver cosas Que se están resolviendo Cuando empieces a ver la mano de Dios Ama Dice que cuando Elías estaba orando por lluvia Él manda un siervo Pero él estaba al lado de una laguna Según los mapas ¿Por qué? Porque cuando Elías estaba orando Estaba meditando en Dios Él empezó a oír en el oído espiritual Que una gran tormenta se avecina Te vengo a decir Los sentidos espirituales se van a habilitar En el monte Que Dios te bendiga de una manera especial Este video es para ti Te tiene que costar Pero Dios te está mirando Y te dará tu recompensa Que Dios te bendiga Si has llegado hasta esta parte del video Quiere decir que el contenido te está interesando Entonces no olvides darle like Suscríbete Comenta algo ahí Pon tus preguntas Que las estaremos resolviendo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!